Música Hola, soy Samuel Javiño Hernández, pero me dicen Sammy. Tengo 7 años y yo voy en primero de primaria. Samuel padece insuficiencia renal desde que nació y es un guerrero de la vida. Aficionado, apasionado de Santos y hoy tuvo la oportunidad de estar aquí y ser su nuevo padrino. Y sepan que es un guerrero de corazón y esperamos que Santos sea campeón en esta clasura, que él sea padrino. Yo soy Abraham, hermano de Sammy, y creo que Sammy le puede brindar muchas cosas al equipo por su carisma y buen carácter, pasar buenos momentos y llegar al objetivo de ser campeón. Mi papá se llama Juan, mi mamá igual, mi hermano Abraham. Me gusta vestirme como su algo y juego penales con mi hermano. Me gusta jugar con mi Nintendo, me gusta nadar. Mi jugador favorito es Odín Pérez Alto porque anota muchos goles. La voy en Santos porque es un gran equipo, anota goles y es un gran campeón. Me fui al estadio y Osvaldo Sánchez me dio la sorpresa de que yo soy el nuevo padrino. Sentí mucha alegría, emoción y felicidad. Sueños, ilusiones, hechos realidad. ¡Muyidad! ¡Guau! ¡Muyidad! ¡Guau!